Bienvenidas y bienvenidos a Financial Personalities, el juego en el que aprenderemos sobre finanzas y deshaceremos a dos estilos distintos de manejar las finanzas, la arriesgada Valeria y el conservador Gayo. Empecemos. Los participantes deberán responder lo más rápido que puedan a nuestras preguntas financieras. Pregunta número uno. ¿Cuál es el tipo de inversión más seguro que puedes hacer? Invertir en loterías internacionales. Son premios enormes y bueno, la vida es corta. Te deseo suerte en eso, pero tu respuesta no es correcta. En general, a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Pero las inversiones seguras son aquellas a plazo fijo que ofrecen las instituciones financieras reguladas. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo más importante que deben saber sobre una entidad financiera en la que van a invertir? Que tenga su ruga al día y cuente los años de experiencia. Lo siento, Gayo. Lo que dijiste es válido, pero lo primero es asegurarte de que se trata de una entidad financiera regulada por la superintendencia de bancos y con buena calificación crediticia. AAA, la más alta y la más baja. Cero a cero. Seguimos. Generalmente, ¿qué es lo más recomendable que puedes hacer con tus ahorros o ingresos adicionales? A todo el ingreso hay que invertirlo en un emprendimiento de moda o en criptomonedas que estén al alza. ¿Todo el ingreso? Vamos a calmarnos. No es correcto. Es importante distribuir tu ingreso en gasto, ahorro e inversión. Si no, te vas a quedar sin dinero para tus viajes o para tu jubilación. Y no me vas a invitar a ninguna. Última pregunta por punto final. ¿Cuál es el tiempo ideal para realizar una inversión a plazo fijo? A mayor tiempo de inversión, mayor tasa de interés. Ganarás más, pero no podrás topar tu dinero durante el tiempo pactado. Y si lo haces, los intereses serán menores. Por eso, hay que ser persistente, aunque sea difícil. Correcto, Valeria. Te ganaste un punto. Pero también una multa. Era el turno de Yaya, pero respondiste tú. Así que te quedas sin ese punto y seguimos cero a cero. Vamos. Pero no importa, mis amigos, que esto recién empieza y seguiremos aprendiendo. No olviden siempre consultar con su banco para más información y visitar www.financialeducation.es ¡Chao!